Tengo conmigo la Tronsmart Bank, el altavoz portátil más vendido y mejor calificado de Amazon y Mercado Libre. ¿Valdrá la pena y será tan bueno como lo dicen sus más de 4.5 estrellas de calificación? La bocina viene en esta caja que es algo grande y pesadita. Nos va a traer este manual muy bonito y muy gráfico que nos va a mostrar las principales funciones de la bocina. Además de que nos va a incluir este cable USB tipo C para la carga y un cable auxiliar de 3.5 milímetros. Como pudiste intuir por la caja esta bocina es algo grandecita. Mide 36 centímetros de largo por 18 de alto y pesa 3 kilos así que no es una bocina que sea muy ligera. Pero en la parte superior vamos a tener esta zona donde está el nombre de la marca donde la vamos a poder sostener y la vamos a poder llevar a todos lados. Esta parte de donde se sujeta y toda su estructura es mayormente plástico. Hubiera estado bueno que esta parte para sujetarla viniera un poquito acolchonada. La zona en la que vienen las bocinas viene forrado como de algún tipo de tela, se siente agradable al tacto. Y la zona de las entradas como la de los botones viene recubierto en goma. Así es como se ve el altavoz por dentro, tiene dos bocinas en la parte del frente y dos diagramas a los costados. Los cuales los vamos a ver en movimiento siempre que estemos escuchando algo. En la parte de atrás al quitarle esta tapita nos vamos a encontrar con los diferentes puertos. Vamos a tener un puerto USB tipo A, un puerto de carga USB-C, la entrada para el cable auxiliar de 3.5 milímetros y un slot para tarjetas microSD. En la parte de enfrente tenemos todos los controles. Aquí en donde dice NFC si acercamos nuestro teléfono nos vamos a poder conectar rápidamente a la bocina sin tener que estarla buscando en los dispositivos Bluetooth. Juntito a NFC vamos a tener estos foquitos que nos van a indicar el nivel de batería que tiene la bocina. Cuando están los cuatro encendidos significa que está al 100% de carga. Luego tenemos el botón del modo Broadcast. Este modo o función nos permite enlazar y conectar hasta 100 bocinas al mismo tiempo. Después tenemos el botón de modos que nos va a permitir cambiar entre los distintos modos que tiene la bocina. Podemos cambiar entre el modo Bluetooth, el modo de cable auxiliar, el modo memoria y el modo tarjeta SD. Luego tenemos el botón de bajar volumen que a su vez también va a funcionar como un botón para ir una canción atrás. Después tenemos el botón de pausar y reproducir. Luego el botón de subir volumen que también nos va a servir para pasar a la siguiente canción. Luego viene este botón que significa Sound Pulse. Al tocar este botón se va a activar un tipo de ecualización que mejora mucho la calidad del audio. Y finalmente tenemos el botón de encendido y apagado. Esta Tron Smart Bank tiene una batería muy grande de 10800 mAh. Con el volumen al 30% podemos llegar a alcanzar hasta 24 horas de reproducción continua. Si usamos este altavoz de forma personal en un cuarto mediano, pequeño, no demasiado grande, al 40 o 50% del volumen, ya se va a escuchar bastante fuerte y va a llegar a cubrir la mayor parte de la habitación. Incluso por ahí con el 30% del volumen, si tienes la bocina cerca así como yo la tengo ahorita, ya se escucha bastante fuerte. La cosa ya cambió un poquito si usamos esta bocina con el 100% del volumen y con las luces encendidas, ya que solamente nos duraría 4 horas. Al ser una batería tan grande y no tener algún tipo de carga rápida, cargar por completo la bocina nos puede llevar 4 horas y media o hasta 5. Una gran ventaja de esta bocina y su gran batería es que la podemos utilizar como power bank. Solo debemos de conectar nuestro teléfono al puerto USB tipo A y se va a empezar a cargar. Como si se tratara de unos audífonos, esta Tron Smart Bank tiene su propia aplicación. Aplicación que viene un poquito limitada ya que no hay tanto que hacer. A la derecha vamos a poder seleccionar el dispositivo que estamos usando. Luego en el centro viene el ecualizador, donde vamos a poder cambiar entre varios tipos de ecualizaciones que ya vienen aquí por defecto. De fábrica viene con el modo default, pero como puedes ver aquí está el modo sun pulse, el mismo que activamos con el botón que viene en la bocina. Este modo junto al de bajos profundos son los tipos de ecualización que más me gustan. Aunque si quieres algo más específico puedes venir aquí a customize y vas a poder crear tu propia ecualización. Luego a la izquierda vamos a tener los distintos modos de reproducción que ya te había comentado hace un ratito. Desde aquí mucho más fácil vamos a poder cambiar entre ellos. Luego tenemos el modo broadcast, donde vamos a poder conectar 100 bocinas a la vez. Y finalmente tenemos el control de la iluminación, donde podemos cambiar el color de los LEDs que tiene la bocina. Podemos poner un color fijo o podemos hacer que cambie y vaya al ritmo de la música. O para extender la batería y no tener que cargarla en un buen rato, podemos también desactivar en su totalidad la iluminación. Este altavoz TronSmart viene con una certificación contra el agua y al polvo IPX6. ¿Pero qué quiere decir esto? Significa que viene preparada para soportar salpicaduras, chorros de agua, que se te caiga un vaso, algo de brisa, tal vez un poco de lluvia. Esta certificación te permite usar el altavoz en entornos húmedos sin que sufra algún daño. Eso sí, no es sumergible. Si mantenemos presionado sobre el botón M vamos a poder entrar al asistente de voz de nuestro teléfono. Vas a poder activar Siri, Google Assistant o Gemini. Dime el pronóstico del tiempo. Y a todo esto, ¿qué tal se escucha este altavoz? La verdad es que se escucha muy bien, me gustó mucho la calidad de sonido que tiene. Es un sonido muy bueno, muy claro y sobre todo muy potente. Que esa es una de sus principales ventajas, la potencia que puede llegar a alcanzar esta bocina cuando la ponemos al 100%. Realmente suena muy muy fuerte. Y muy importante, no distorsiona para nada el sonido ni le baja la calidad. Te sugiero que para alcanzar la mayor calidad posible con la bocina, actives el modo Sound Pulse. Se alcanza a notar bastante la diferencia cuando este modo está activado. Este es el ajuste de ecualización que mejor proyecta el sonido. Quizá un detallito que le pudiera poner al sonido es que sus bajos son bastante normalitos. Si me hubiera gustado que sus bajos fueran mucho más potentes, ya que pues si es una bocina que no es para nada ligera, es pesadita y es grande. No quiero decir que no hay bajos o que son malísimos, simplemente que los bajos son normalitos, son correctos. Te dejo aquí algunas pruebas de sonido que hice para que te des una idea de lo bien que suena y lo potente que es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale la pena que gastes $1,600 pesos o lo que son $85 dólares en este altavoz Tronsmart? Pues sí, sí lo vale totalmente, me gustó un montón este altavoz. Además de que es de una marca muy confiable como Tronsmart que se dedica exclusivamente a fabricar dispositivos de audio. Ya en el pasado había usado otras dos bocinas Tronsmart y no tuve ningún problema con ellas. Así que corre a comprar tu altavoz, te dejo el enlace de compra en la descripción.